Tres jugadores potosinos de rugby tuvieron destacada participación en la Selección Nacional de la Especialidad de la Copa Mesoamericana de Rugby, que se celebró en Santa Tecla, El Salvador. La selección estuvo integrada por jugadores de distintos estados de la República y así conformar el equipo linaje azteca. Los jugadores potosinos son Rosaura Barajas, capitana del equipo femenil Huitzilin, Rugby Club, Diego Cadena, jugador del equipo Nómadas y Yuri Armando Hernández, jugador y entrenador de Huitzilin, Nómadas Rugby y Águilas Rugby o SLP. En el torneo, los equipos varonil y femenil se enfrentaron al equipo de la Federación Salvadoriana de Rugby, Toro Goses, resultando ganadores con los marcadores varonil 70-10 favor linaje azteca y femenil 36-12 favor linaje azteca.